Con altura Vamos a arrancarlo con altura Con altura Demasiadas noches de travesuras Vivo rápido y no tengo cura Tire jodan para la sepultura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo camarones en la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto pa' que queda lo que yo hago dura Demasiadas noches de travesuras Vivo rápido y no tengo cura Tire jodan para la sepultura Esto pa' que queda lo que yo hago dura Demasiadas noches de travesuras Vivo rápido y no tengo cura Tire jodan para la sepultura Acá en la altura está fuerte los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba y a la ve El dinero nunca pierde tiempo Tú lo sí le tuve que comparar un trago Porque la tenías con C Desde acá, qué rico se ve No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez Torea, su ley, quílate Y si es mentira que me mate Torea, su ley, quílate Y si es mentira que me mate Coaltura Coaltura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiadas noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y de joven pa' la sepultura Coaltura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiadas noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y de joven pa' la sepultura Coaltura Che papi La Rosalía Vamos Vamos a que quede ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!